Como todos los años, mañana se celebra la fiesta del corazón de Jesús, así que bueno, tenemos doble fiesta, la principal que es la de mañana, la mañana que es la misa, y hoy tenemos festejos con todos los alumnos de la institución, los tres niveles juntos, estamos compartiendo la tarde. Un poco bueno, ¿cuáles son esas actividades que se van a ir desarrollando en el transcurso de este día? Bueno, hicimos una apertura, integramos alumnos de secundario con los alumnos de primario, que están trabajando en las aulas, haciendo unos corazones, para que después podamos salir a la plaza a hacer una corazonada del corazón de Jesús. Bueno, todo esto tiene un significado muy especial para ustedes y lo viven en comunidad. Así es, en la fiesta principal de nuestra congregación, en nuestro titular, en todos nuestros colegios se celebra así de una manera muy intensa y muy participada. ¿Cuántos alumnos, más o menos, tienen hoy convocados en la escuela? ¿De 800? Alrededor de 800, sí, con los tres niveles, más todos los docentes y demás. ¿Y esto se va a extender? ¿Van a hacer algún otro tipo de actividades en el transcurso de la semana, la semana que viene, o solamente culminan con las de hoy? Sí, culminamos con las de hoy porque venimos trabajando todo el mes, desde junio, con actividades en la capilla, actividades en el aula. Invitamos a los papis, todo el mes. Invitamos a los papis. Sí. Y mañana la misa, gracias, gracias. Para esta institución, la convocatoria también de las familias es muy importante. Sí, como siempre, si bien no nos daría el espacio para que todas las familias estén hoy, en este momento, junto a nosotros, pero por eso durante todo el mes estuvieron convocando e invitando a las actividades y a la oración también, por supuesto. ¿Cómo lo viven los chicos? Con muchísima alegría y expectativa. Ellos esperan este día del año porque aparte, bueno, saben que hay una tradicional chocolatada que vamos a estar compartiendo en un ratito, así que esperan mucho, con mucha alegría, esta fiesta todos los años. ¿Qué reflexión final podemos hacer en función de este evento tan significativo para usted? Yo creo que es muy importante que nos animemos a juntarnos, que hagamos alguna actividad que parece, no sé, más lío o más problemática, pero la verdad es que se vive muy bien, con mucha alegría. Los chiquitos disfrutan un montón, los grandes también pueden conocerse, compartir, colaborar, percibirnos como una única comunidad que se enriquece con las diferencias.